¡Ahí va! Perdonad, eh, perdonad, que casi llego tarde. Es que estaba buscando inspiración para mis próximas recetas y no me daba cuenta de que ya era la hora de la cita en la cocina de Lidl. Pero bueno, hoy os traigo un recetón. Ingrediente principal. Aguacates. Sí, pues sí, hoy quería compartir con vosotros esta receta de canelones de aguacate rellenos de tartar de lubina. ¿A que suena bien, verdad? Pues a cocinar. Bienvenidos un martes más a la cocina de Lidl. ¿Y qué hemos dicho que vamos a cocinar hoy? Sí, eso es. Una receta que me vuelve loco. Canelones de aguacate rellenos de lubina. Os va a encantar, eh. Así que mucho ojo. Y es súper fácil. Mirad, vamos a comenzar por una emulsión. ¿Qué es una emulsión? Pues muy sencillo. Una emulsión en la mezcla de dos ingredientes inmiscibles que se unen, bla, 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 bla. Bueno, lo que está claro es que vamos a hacer una especie de mayonesa, pero sin huevo. ¿Por qué? Porque el aguacate, este pedazo de producto, tiene un efecto emulgente enorme que absorbe grasas y líquidos. Vamos a empezar por cortar el aguacate. Mirad, lo que vamos a hacer. Lo vamos a abrir así. ¿Veis? Con mucho cuidado. Abrimos. Y lo vaciamos. Vais a ver. Esta emulsión nos va a dar untosidad a nuestro tartar de lubina. ¡Qué pintaza que tiene el aguacate! Vamos a echar un chorrito de aceite. Aceite de oliva virgen extra. Olisoni. Toquecito de sal. No os cortéis. Está muy bueno el aguacate, pero con un toquecito de sal mejor. Para que no se oxide el aguacate, vamos a darle un toquecito de limón. Y ahora especias. ¿Qué especias vamos a meter? Bueno, yo tengo por aquí un poquito de jengibre. Jengibre caña. Magnífico. En polvo. Vamos a meterle una puntita. ¿Qué cantidad? Pues a gustos. A gustos colores, ¿no? Que a mí no me gusta el jengibre. No pasa nada. Ponemos perejil, cilantro. Ponemos lo que queramos. Un toquecito de perejil caña también. ¿Qué más le podemos poner? A ver, por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Pimienta. Pimienta. Un toquecito de pimienta. No los pasamos. Suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Darle rock and roll. Tengo por aquí la batidora. Y vais a ver cómo emulsiona por sí mismo. Niquelado. Esto lo tenemos. Esto lo dejamos por aquí. Y ahora vamos a meterlo en un biberón para luego el emplatado. Tengo por aquí un biberón. Una cegüita. Y así. Y así. Para no ensuciar más de la cuenta, lo que vamos a hacer es echarlo primero en una manga y luego al biberón directamente. Venga. Qué rico está esto, ¿eh? Le da un toquecito fresco. Podemos añadir un poquito de menta, hierbabuena, como digo, cilantro, subirle el jengibre, bajárselo, como queramos. Para vuestros colores. Mirad. Por aquí lo vamos teniendo. ¿Lo podríamos echar directamente con la manga? Pues también. Pero es que a mí me gusta más el biberón, ¿eh? Yo soy más de biberón. Venga. Por aquí cortamos. Bueno. Venga. Por aquí cortamos. Ahí está. Y así no ensuciamos nada. La emulsión la tenemos lista para alinear luego el tartar. Mirad cómo nos ha quedado, ¿eh? Mirad, mirad. ¿Ves? Esto es una emulsión perfectamente hecha. Bueno, pues una vez que ya tenemos la emulsión, vamos a pasar a por el tartar. Mirad qué forma más divertida de hacer el tartar. Lo primero que vamos a hacer es una infusión de aceite de oliva virgen extra. Aquí lo tenemos. Sin miedo, vamos a echar un buen chorrito de nuestro maravilloso aceite. Así. Venga. Por aquí lo vamos teniendo. ¿Con qué vamos a hacer la infusión de nuestro aceite de oliva virgen extra? Ahora, pues lo primero, un dientecito de ajo. Ahí. Así que se vaya infusionando lentamente. Vamos a coger nuestras especias y vamos a poner una puntita de jengibre. Listo. Vamos a ponerlo fuego medio, ¿eh? Necesitamos un fuego medio de infusión. Que sea sigiloso. Ahí. Venga, un poquito de comino. Venga, un toquecito de perejil. Un toquecito. Bueno, tened en cuenta que cuando se lo añadamos a la yema de huevo, para hacer esa especie de saballón, nunca tiene que estar por encima de los 60-65 grados el aceite. Porque si no, cuajaría la yema y la liamos. Pero bueno, eso ahora os explico un poquito más. Mientras tanto, que infusione lentamente. Lentamente, venga. Tomillo. Un toquecito de tomillo caña. Venga, pues esto lo vamos a ir dejando aquí. Si tenemos de potencia del 1 al 10 o del 1 al 9, lo pondríamos en el 4 aproximadamente, ¿vale? Lo dejamos ahí unos cuantos minutitos. Sin prisa. Por otro lado, vamos a por esta magnífica pieza de lubina. Mirad. Bueno, bien fresca. En Lidl ya las tenemos fresquitas, limpias. Todas las facilidades para consumir esta pedazo de lubina semigrasa con vitamina B, B12, potasio. Bueno, unas proteínas magníficas. De las buenas, buenas. Ahora que estamos con la lubina, me está viniendo a la mente una serie de recetas también con este maravilloso pescado. Como puede ser esa lubina al papillot que hizo Montes. O esa lubina con vinagreta de fresas magnífica que me encanta. Aquí os las dejo para que les echéis un ojo porque no tienen desperdicio, son la leche. Venga, vamos a coger un papelito. Así. Agarramos la piel de la cola. Eso es. Cuchillo. Bueno, esto es un cebollero. Podríamos utilizar un cuchillo de pescados. También estaría bien. Pero bueno, en casa tampoco vamos a andar con 20 cuchillos. Con el que tenemos, nos conformamos y listo. Y a por ello. Venga, y vamos moviendo la cola del pescado. Así. Venga, le damos ahí caña y vais a ver que sale de una, sin ningún miedo. ¿Veis? Aquí está entera la cola. La piel. Bueno, a mí en el restaurante me gusta guardarla porque la deshidratamos, la freímos y se convierte en un torreno de piel de pescado. Ahí lo dejo. Muy bien. Esto lo tenemos por aquí. Veis que lo omito, totalmente limpio. Lo vamos a cortar. Lo vamos a porcionar. Por aquí. La parte de la ventresca también lo cortamos. A mí, en el pescado, al contrario que en la carne, el pescado me gusta para hacer un tartar daditos así. Así es como me gusta. Gruesos. Porque me gusta que tengan mordida. Así que lo vamos a poner por aquí. Y con mucho cuidado, con mucha más delicadeza. Un pescadito siempre es más delicado. Bueno, seguimos cortando así. Un poquito. Los daditos gruesos. Cogemos un bol y vamos añadiendo. Venga, le dejamos por aquí y vamos añadiendo la limita. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el primer aliño del tartar. ¿Cuál va a ser nuestro primer aliño de tartar? Va a ser un poquito de cebolla. Cebollita dulce. Cortada en brunoise. Por otro lado, vamos a meterle un puntito de mostaza para adentro. Ahí está. Lo vamos a mover un poquito. Lo vamos a agitar. Ya va cogiendo cuerpo el tema. Y todavía no le hemos metido esa especie de saballón aromatizada de aceite de oliva virgen extra que le vamos a meter. Un puntito de aceite crudo. Perfecto. Madre mía, cómo me gusta, cómo me gusta. Mirad. Ralladura de naranja. Me encanta la piel de los cítricos. De la lima, del limón, de la naranja. Es un potenciador de sabor nato. Totalmente. Venga. Y como extra plus, que adoro el jengibre. Así. Para que se quede un poquito por encima del resto de los aromáticos. Perfecto. Unas vueltecitas. Y aquí es el principio del aliño. ¿Por qué digo el principio del aliño? Porque ahora vamos con el aliño final. El más potente. El más sabrosote. Y el que nos va a dar una textura totalmente diferente al tartar. Mirad. Mirad el aceite. Ya lo tenemos totalmente infusionado. Como os he dicho, la temperatura del aceite nunca tiene que sobrepasar los 65 grados, puesto que cuajaría la yema. Tenemos una yemita de huevo. La clara la guardamos para hacer tortilla, para hacer lo que queramos, para hacer merenguitos, para un postre. Lo que queramos. Mirad. Vamos a batirla un poquito. El saballón, aunque es un postre, porque por eso digo que es una especie de saballón, es un postre italiano, que se hace con yemas, vino y bueno, y se atemperan también esas yemas. Pues es el mismo concepto. Vamos a darle caña a las yemas hasta que monten, emulsionen. Por eso vamos a darle así un poquito. Venga. Y vamos a darle caña. Le damos caña. Le damos caña. Mirad qué color está cogiendo ya. Y qué textura. Textura de postre. Bueno, 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 bueno. Magnífico, magnífico. Venga. Listo. Lo tenemos. Lo tenemos como a mí me gusta. Mira. Mira. Qué salsita. Esta yema la podemos aportar también a cualquier otro tipo de pescado. Podemos, a la lubina, la podemos napar con esta salsita, introducir en el horno 10 minutos y ya tenemos otro pescado, otra receta. Pero esta vez va a ir en crudo. Mirad qué puntito nos ha cogido. Un toquecito de sal. Y nuestra emulsión de aguacate. Un chorrito. Pues mirad qué pintaza nos está quedando. Bien emulsionado, bien ligado. Bueno, napado con esta especie de mayonesa o yema montada o saballón que hemos hecho. Pero ahora le vamos a dejar reposar en frío. Muy bien. Eso sí, vamos a poner un fil a piel. Voy a poner fil que ya lo tengo cortado. Vamos por aquí. Ahí. ¿Cómo es un fil a piel? Pues muy sencillo. Lo normal sería filmarlo así. Pero esto no nos viene bien porque la costra en la carne de la lubina se va a hacer de igual forma. Entonces lo que vamos a hacer es como si fuese un postre, pues lo vamos a dejar bien prensadito. Que toque esa carne. Mirad. Así. Pues esto, a la nevera, menos de 10 minutos. ¿Por qué menos de 10 minutos? Porque aunque parezca una elaboración cruda, como que vamos a consumir pescado crudo, no es así. Esto se va cocinando debido a los ácidos que le hemos añadido. Entonces lo debemos consumir antes de 10 minutos porque si no va a quedar un poco chicloso, un poco gomoso. Así que vamos a darle caña al aguacate que se me va a la hora. Vamos. La pregunta de los fans. Vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Qué otro tipo de tartar o pescado podríamos usar para el relleno del canelón? Muy buena pregunta. Bueno, yo soy partidario del salmón. El salmón es un pescado que me encanta, graso, meloso. Bueno, para el relleno, espectacular. También las gambas. Las gambas le van niquelado. Y si queremos una opción vegetariana, pues perfectamente verduritas. Además, con la misma operativa, con la yema, esa especie de sabayón, para que liguen bien. Y le iría perfecta esa opción vegetariana. Bueno, cualquier otra duda que tengáis, dejádnoslo en comentarios que la resolvemos sin ningún problema. Encantados, vamos. Vamos ahora con una de las partes más delicadas de la receta. El aguacate. Lo vamos a cortar muy finito para luego enrollar para hacer nuestro canelón. Vamos a poner un papel film. Aquí, en la base. Cogemos el aguacate ya pelado. ¿Veis? Bueno, magnífico aguacate. Y en este caso lo vamos a hacer con cuchillo. Lo podemos hacer perfectamente con pelador. Bien finito. Vamos a ir posándolo de esta manera. El aguacate, nutricionalmente, también es un espectáculo. Tiene fósforo, magnesio, vitamina E, C. Tiene de todo. Aparte está buenísimo. Y la textura. ¿Veis? La textura blandita. Con la cual podemos hacer cremas, emulsiones, guacamole. Podemos hacer de todo un poquito con él, ¿eh? En ensaladas le va de vicio. Venga. Por ahora, esto lo tenemos. Pues mirad. Ahora, para que no se oxide, le vamos a dar un golpecito de limón. Con el zumo de limón le vamos a dar unas puntitas por aquí. Oye, por cierto, pues si os gusta el aguacate tanto como a mí, aquí os dejo un montón de ideas que seguro que os van a encantar. Para que hagáis vuestras recetitas en casa, ¿eh? No lo perdáis. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a por nuestro tartar. El tartar que tiene que estar bien fresquito de la nevera. Recién sacadito de la nevera. Bien frío para que se pueda malear perfectamente. Vamos a coger un par de cucharitas. Bien, eso es. Y las vamos a poner por aquí. Perfecto. Perfecto. Lo damos la vuelta y enroscamos. Ese es el punto más delicado. Con cuidado. Vamos siempre viviendo. Lo presionamos un poquito, así, como si fuese un mati. Abrimos el sobre. Eso es. Vamos a cortar en tres. Para emplatarlo bonito, vamos a darle a sembrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tengo por aquí la emulsión que hemos hecho al principio de aguacate. Y vamos a poner un poquito por aquí. Y tenemos mostaza. Esta, hemos metido un poquito de mostaza. Y finalizamos con un contrapunto amargo. Rúcula. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera, espera. Que todavía no he terminado. Que todavía no he terminado. Esto, esto. Un chorrito de aceite de oliva. Ahora sí. Ahora sí que lo tenemos. Platazo fresco, sano, saludable. Riquísimo. Canelones con lubina. Yo os tengo que dejar por hoy porque estos canelones me lo están pidiendo a gritos. En casa, si queréis descubrir más recetas como estas, pues ya sabéis. Suscribíos al canal de YouTube y activar las notificaciones en la campanita porque cada semana tenemos muchas novedades. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!